Hola Martín, que me parece perfecto que lo coloques cerca de los madridistas, porque así con las cartas ya descubiertas desde el minuto uno. No, no es del Madrid. ¿Que no? No. ¿Cómo voy a ser de Madrid? Soy argentino. ¿Los argentinos no sois del Madrid? No sé quién. ¿Os cae mal el Madrid los argentinos? El argentino tiene que ser de Boca, de River, Independiente, de Racing, de San Lorenzo. Ah, pero te voy a caer. Puede simpatizar, le puede gustar un poco. Claro, claro, por eso digo. Vivimos a tantos kilómetros de distancia. ¿Simpatizas con quién? De la liga española. ¿Con qué equipo más? Históricamente con el Atlético de Madrid por el Cholo. Ah, claro. Pero, bueno, últimamente, si me quieres llevar al terreno de la dicotomía y de la disputa... Tú decides. Yo, ¿quién te lo ha planteado? A mí me gusta Real Madrid, claro que sí. ¿Te gusta Real Madrid? Entre Real Madrid y Barcelona, Real Madrid, sí. ¿Quim? No, Josep, como te acuerdas que no sé, el otro día metimos a Martín, que hablaba creo de Messi, y yo te intentaba contar, habrá que entender quién es Martín, y que lleva tiempo criticando a Messi, que tiene afinidad por el Madrid, por Cristiano, me decías, me da igual, eso no. Me da igual, que tenga afinidad no significa que no pueda opinar. Ha tenido que venir aquí para reconocerte que tienes simpatía por el Madrid. No, es que a veces ponemos aquí a Martín opinando de Messi. Claro, en Argentina matan a Messi, no. Cuidado. Martín critica a Messi en Argentina, que no quiere decir que Argentina critique a Messi. Es verdad, es verdad, pero no se animan, es verdad, no se animan. Son muy alcahuete la mayoría de mis colegas. Él ha banderado el discurso que yo entiendo que tiene su público, de yo en Argentina voy contra el tipo al que deberíais besar por donde pasa, que es Leo Messi. ¿Besar? Yo beso a mi hijo, a mi papá, ¿cómo iba a besar a Messi? A Messi deberías besarle. ¿Por qué? De entrada, por lo que representa para vuestro país, y lo que representa este argentino para el fútbol mundial y para la historia del fútbol. Para diferenciar, podemos hacer una diferenciación, ¿no? Lo que representa a Messi futbolísticamente hablando, todo lo que vos quieras y adhiero en todo lo que digas. Yo besos y alcahuetería solamente con mis amigos y con mi hijo. Yo no beso, primero no ando besando. Sí, es metafórico mi partido, ¿eh? Era metafórico, era metafórico. No, tampoco, tampoco. Yo no tengo, a ver, Messi en su trabajo y lo hace muy bien. Y por ser argentino es que nosotros podemos soñar con algo hipotéticamente el día de mañana, ¿no? Siempre es el día de mañana, nunca pudo ser el día de ayer. Pero bueno, seguimos soñando con que el día de mañana algo pueda hacer porque lo tenemos a él. Sin él seguramente ese sueño sería una quimera, o sea, prácticamente imposible. Porque lo tenemos a él es que seguimos soñando. Pero sin Messi sería... El tema es que seguimos soñando, ¿no? El asunto es que podés criticar a Messi porque esperáis más de Messi. En la selección, sin duda. Pero sin Messi sería mucho peor. No, sin Messi no se hubieran ni clasificado. ¿Y cómo será mejor Messi? Todavía no nos clasificamos igual. No, no, no. El anterior, digo. Pero ¿cómo es mejor o será mejor Messi? ¿Con el cariño de los argentinos o con la crítica de los argentinos? ¿Hasta qué punto...? Pero ustedes estuvieron en un partido argentino en la cancha de River. Se cae la cancha alabando a Messi. Es mentira lo otro, ¿eh? No transmitís otra cosa a vosotros. De verdad, si tiene mérito en España decir que Cristiano está a la altura de Messi, porque te tachan de loco, decirlo en Argentina... Es un poco suicida, ¿eh? Verdaderamente, ¿no? ¿No lo sientes así? Es casi ser un vendepatria, ¿no? Sí, bueno. No, yo creo que no, ¿eh? Pero bueno, yo hago periodismo. Lo que pienso y lo demás a mí no me importa, la verdad. Pero no... No trabajo para la gente, trabajo para mí. Ah, ¿trabajas para ti? Sí, claro. Para apoyarme en la cabeza tranquilo todas las noches, sentir que dije lo que tenía que decir. Sí, sí, no, no. O lo que sentí decir, equivocado o no. Sí, sí, a mí me encanta, ¿eh? A mí me encanta. Yo sostengo que, efectivamente, más o menos lo que dices tú, es decir, que Cristiano está a la par. Pues sí, está a la par. Es decir, en los últimos años yo creo que eso es una evidencia, ¿no? Sí, señor. No, no, no. No es una casualidad que a Cristiano le den el Balón de Oro, no es una casualidad que a Cristiano gane el premio de Bess, que haya ganado, me parece que se han sido 16 premios individuales, eso no es fruto de la casualidad, ¿no? Que están a la par, que un año está mejor Cristiano, otro año está mejor Messi, pero verdaderamente si eso aquí es un poco anatema, es decir, si dices eso aquí, te tachan un poco de loco. Yo cuando te veo a ti en esos speech que haces al principio de tu programa, digo... Te gusta, ¿eh? A mí me encanta. A mí Martín Lieberman me gusta. Me aplazo de lenteca. Te gusta la lenteca. Sí, 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 tengo que reconocerlo. ¿Le gusta la lenteca? A ver, aquí tú no disfrutas con esos monólogos de Lieberman. ¿Cómo la lenteca? Le gusta el caviar, no la lenteca. No, 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 bueno. Vamos a debatir. Y la lenteca es tuidad, que cierro, que cierro. Yo respeto enormemente lo que dice Martínez en su análisis, pero le falta otro contrapunto que he hecho cuando él hace su programa. Es decir, Messi puede ser responsable o no puede satisfacerlo. Y lo acepto, lo acepto totalmente. Le puede gustar más Maradona o realmente incluso ninguno de los dos. No, cómo no. No, no, perdóname, perdóname, puede ser, puede ser, lo acepto. Pero hay que ir a la raíz de lo que pasa en Argentina, que nunca entráis con el bisturí. Que Argentina primero, todos son rosarinos. Yo no sé qué pasa, todos los técnicos vienen de Rosario. ¿Qué pasa ahí? ¿Está la mafia o son alquimistas ahí? Ahí no metéis el bisturí. Que no hay técnicos en la plata. No sé qué pasa, todos los rosarinos, el can rosarino. Segundo, no tenemos un centro de gambista. ¿Qué pasa con el fútbol base? ¿Cómo? Históricamente, yo llevo 40 años en el fútbol europeo. Que es muy importante a veces revisar las raíces. Tú te sometiste rápidamente al presente. Yo te llevo al pasado. Mirá, todos los grandes equipos de Europa, en el medio campo han tenido un argentino. Todos. Escúchame, ¿sabéis cuál es el argentino como referencia en este momento? Mascherano, que no jugó en el equipo del padre. ¿Y qué pasa? Mascherano, centrocampista de Argentina, como referencia en Europa. ¿Qué pasa? Ahí ves lo que es la selección argentina. No hay dos lácteos. Escúchame, está jugando rojo, que hay que hacerle un monumento a su agente. El que vendió a rojo, hay que... Bueno, ese es Dios. Pero mirá que como Uribe, como Uribe titular. No, no, perdón. Y el que vendió a mercado. Es decir, rojo y mercado de laterales en Argentina. Y ahí te quiero ver yo ahí. Yo quiero que hables con esta verdad. Es decir, que ahí, y después pones a Messi ahí en el medio. Pero entonces no me escuchás nunca, Jorge. Ah, bueno, perfecto. No. Te quedaste solo. Te quedaste solo. Me quedo claro con los recortes de Messi. Pero quiero decir que en Argentina hay quien te la saco, ¿eh? Es decir, el problema del fútbol base en Argentina... Me gustaría que declaro que cuando Messi juega bien, yo lo elogio. Bien, bien, bien. O sea, cuando Messi juega bien... Pero ¿cómo va a jugar con eso? Es una banda. No, bueno, pero... Ese equipo es una banda. Pero Maradona, Maradona hizo grande al Napoli que no había ganado nada hasta que él llegó, ¿eh? Y los pases se los devolvía Rénica, Rénica. No, bueno, bien. Bueno, entonces digo, cuando vos sos crack en serio... Porque yo digo esto. Él es crack en serio, ¿sí? Está en la imagen de Messi en este momento. Pero se crió con Iniesta, con Xavi, con Busquets. Y cuando levantó la cabeza tenía de todo a Ronaldinho y después le pusieron a Zlatan y después le ponen a Suárez, a Neymar. Digo, en ese contexto es mucho más fácil. Me encantaría algún día verlo fuera de ese contexto. Porque la única vez que lo vi fuera de ese contexto, que es el seleccionado argentino, tiene buenas y tiene malas. Pero fue su campeón en todo. Tiene buenas y tiene malas. Nada más que eso. Pensaba que ibas a decir cuando ganó el oro olímpico con la seleccionada argentina. Un torneo de juveniles. Cuando ganó el Mundial Sub-20. Torneo de juveniles. Sí, eran juveniles, pero ahí no estaba. Son torneos menores. Pero estaba Xavi, Iniesta, Neymar, Suárez, ahí no estaban. Y Messi ya demostraba su ganancia. Torneo de menores. Neymar lo único que ganó en la pelota olímpica, ¿eh? La ganó como Messi. No estoy hablando del de victoria. No estoy hablando del victoria. La confederación. El tema es que es el discurso... Juega bien, pero yo quiero que... Juega bien y juega mal en la selección argentina. Pero dime una cosa, Martín. Juega bien y juega mal. Cuando juega bien lo reconozco. Cuando juega mal, muchas veces lo cuestiona. Los partidos de Barcelona, ahí tú los puedes sintonizar. Es imposible jugar en la Argentina. Los sigues porque además no se solapan con los del Madrid. Pero decime esto, pero decime esto. No me picané con cosas sonsas. Yo primero vengo al fútbol argentino porque trabajo con el fútbol argentino. Perfecto. Cuando tengo tiempo dejando de ver el fútbol argentino, veo todo lo que puedo porque eso vivo. Pues quizá ese es el problema. Yo te digo yo... ¿Pero qué querés que te diga el partido de Barcelona? Yo veo todos los partidos de la selección argentina. Que darse la de María Suárez es mucho más fácil. Yo veo todos los partidos de la selección argentina. Sí. Y también veo los del Barça. Pero Juan y Wayne y María es lo de él, ¿eh? Eh, correcto. No, no, no. Pero te hablo... No, es que... Porque pareciera que le tiran la pared a mí y se la devuelve mi hijo. Pero tú qué hablas. Cuando intentas poner al mismo nivel a Maradona y a Messi y efectivamente... No, al mismo nivel no. Maradona está acá y Messi está acá. Para ti. Sí, claro. Claro, por una temporada en el Nápoles, que hizo esa fiesta y por lo que hizo con la selección argentina. Yo te digo, lo que ha ganado Messi con su club, Maradona ni lo olió en su historia. Pero a mí, ¿para qué le sirve? La diferencia entre Messi y Maradona es muy clara. Y ya que no ves los partidos del Barça, te lo voy a decir. Lo que hacía Maradona, Messi lo hace cada día. No, no, que no veo los partidos de Barça un tema tuyo. En cada partido. No, lo has dicho tú, que no los ves. No, 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 no me tergiversa ni me llevo a donde vos querés. ¿Pero los ves? Yo no dije, no dije eso. Martín, me has dicho que estás con la política con tal... Escuchaste mal, escuchaste mal. Te dije, mi prioridad es el fútbol argentino. Por eso. Lógicamente, cada vez que puedo, miro todos los partidos. ¿Está bien? Porque además mi hijo es fanático de Messi y de Barcelona. Porque tiene buen gusto. ¿Eh? Tiene buen gusto. No, porque Cristiano juega mal. Porque Cristiano juega para uno no entiende nada. ¿Qué va? No, yo no he dicho que Cristiano juega mal. Ah, no, porque si mirara al Madrid para mirar a Cristiano es malo... Yo no he dicho que Cristiano juega mal. Yo te digo que yo veo todos los partidos del Barça. Lo que hace Messi, cada partido. Fantástico. Con el Barça. Fantástico. ¿Por qué no repite la selección nacional? Pues planteároslo vosotros también. No, no, pero preguntá. Te estoy preguntando vos, que sos especialista, que sos mesiólogo. No, porque... Dale, contame. Jorge... Porque mira que le tira pases a Güero, le tira pases a Guaí, le tira pases a Di María, le tira pases a Macherano. ¿Sabes qué pasa? A Messi también hay que crearle un buen entorno. Una buena estructura. ¿Vale? Una buena estructura. Mira, Martín, esto es muy sencillo. Y aquí en España, es cierto lo que decía Juanma, que es un poco pequeño el grupo que se atreve a criticar a Messi, pero esto es muy sencillo. En Argentina, cuando Messi juega mal, aparece en Bolivia, va contra Chile, contra Chile, y pierde en torcero, pues ahí estás tú y de repente dices, Messi no ha estado bien. Y aquí de repente no aparece contra el PSG, no aparece contra la Juventus y la culpa es de Luis Enrique, de Neymar, de Suárez, de Iniesta, del que pone las almohadillas en la fila 23 o el del jardinero. Messi, cuando el Barcelona queda eliminado frente a la Juventus, nunca tiene la culpa. Nadie se atreve a decir que Messi, no ha parecido que Messi se ha apuntado el día grande. No lo dice nadie. Y si lo dice... A ver, en este programa se dice, no sé si ya va a ser donde aquí se dice. No sé a qué te refieres, porque yo he sido el primero que cuando ha hecho un mal partido Messi lo he dicho. Pero Messi, una cosa, Messi ha dado tanto y es tan determinante en todos los partidos que hace el Barcelona. Por todo lo que ha dado, por todo lo que ha dado, los que buscáis, Martín, los que... Por todo lo que digo que no lo criticás con lo que digo, mira, desde que Messi debutó ha ganado el doble de títulos que el Madrid, que el Madrid en el mismo tiempo, el doble de títulos que el Madrid y Martín. ¿Por todo lo que ganó cuando juega mal no lo cuestionás? Claro que lo cuestiono. Perfecto. Pero por un partido... ¿Eso lo que hago yo? No. No, no, no. Sí, sí, eso lo que hago yo. Te voy a decir lo que haces tú. Ojalá fuera más seguido en la selección. Lo que haces tú es criticarle siempre. No. Porque yo te he seguido, Martín. No, no me he seguido, Martín. Martín, cuando Messi hace un buen partido... Agarra un buen último que dije a partir de ayer que empezó a editar. Martín, cuando Messi hace un buen partido, ¿sabes qué dices? ¿Qué? El rival es que contra este rival es muy fácil hacer un buen partido. No, eso, eso lo estás inventando vos. Martín, ¿te lo saco? Sí, dale. Bien, que te sigo. Dale. Pero ahorita poco vamos a ver. Le seguiste desde hace un mes, tampoco le sigues toda la vida. No, cuando juega bien, cuando juega mal. Rivales del 3 al 4 cuando hace un buen partido. Lleva la final de la Champions, pero vamos a poner, si te parece, hemos cortado. Y dirás, oye, a lo mejor lo habéis editado mal. ¿Nos interesa mal el asunto Messi? No, no, pero ya que es todo, yo le pongo el pecho a lo que he dicho. A todo lo que yo le he dicho. Oye, a lo mejor falta una parte. Digamos que a nosotros nos interesa lo que dice un periodista argentino como tú. No, no, lo que yo digo, lo sostengo. Y nos interesa lo que dices sobre... Pero lógicamente cuando las cosas se sacan de contexto no lo mismo. No, de contexto no, ponemos tus frases. No, estoy hablando de ustedes, estoy hablando de él. Lo entiendo, lo entiendo. De mí. En cualquier razón, esto es lo que hemos, un recopilatorio de Marty Lieberman en Fox, en su cadena. Ni quiero ver lo que dije, mira. A ver, no, si tú estás acostumbrado a esto, a verte ya. ¿Te repasas luego el programa? ¿Lo ves luego en casa? ¿Tienes tiempo para verte? Sí, porque el programa de Fox termina a las once y media de la noche y se repite doce y media. Se repite una hora después. ¿A ti como nosotros? Nosotros por la mañana lo repetimos. Más o menos es una cosa que habéis copiado vosotros. Vamos a verte, venga, ahí estás. La sección argentina es un bochorno. Basta de los amigos de Messi. Terminemos con los amigos de Messi. Pongámosle punto final a una situación que nos va a llevar a donde estamos yendo. A mí me encanta que Messi juegue como jugó hoy. Y creo realmente que es el mejor hoy. Para mí Maradona fue mucho mejor. Porque Maradona jugaba en el Napoli, que no existía. Y Messi desde que nació, tira pared con Iniesta, con Xavi, con Ronaldinho, con Zlatan, con Eto'o y con todos esos pibes. Lo único que digo, nada más, es que me encantaría que estos goles decisivos, importantísimos, que hizo allá, cuando el Juventus no la tocó, ¿no? Ni de ida ni de vuelta. Y el equipo se quedó afuera de la copa. Digo, estos goles importantes que hace allá, esta trascendencia que adquiere en el fútbol español, en el fútbol europeo, la tuviese acá. Messi va, le dice barbaridades al asistente y ahora somos víctimas. ¿Viste cómo nos cagaron? El comentario de todos los cafés, nos quieren cagar, nos tienen miedo. No, al revés, papá, nos ayudan permanentemente. ¿Pero cuánto te pueden ayudar? Messi es culpable, muchachos. Messi es culpable. Messi es culpable. ¿Cuál es nuestra victimización? Muchachos, yo no festejo los goles de Barcelona. ¿Sí? Si a ustedes les gusta festejar los goles de Barcelona, vístanse de catalanes, salgan a la calle, pidan por la independencia. O sea, agarren la bandera de Cataluña, pónganla en el balcón y vístanse con la blaugrana todos los días. Yo nací en la Argentina. Y mucha gente no entiende que yo logre de Cristiano Ronaldo siendo portugués. ¿A vos te molesta que sea fachero? ¿A vos te molesta que tenga los goles marcos? ¿A vos te molesta que sea lindo y que se haga con la mujer que quiera? Deberías dejar todo eso de lado y disfrutarlo, porque sos contemporáneo de uno de los 10 mejores jugadores de la historia. Disfrutalo, ¿sí? Sacate la camiseta argentina, dejá ese falso patriotismo de querer a Messi o nada. Y disfrutá de Cristiano Ronaldo también que está a la altura de Messi, que es un recontra crack y que hace goles en los partidos decisivos. No hace goles en un clásico de liga que no cambia nada. Hace goles en la semifinal de la Champions, hace goles en la final de la Champions, lleva a su equipo a ganar la final de Europa. Yo no digo que sea mejor que Messi, que quede claro. Pero está a la par, disfrutalo. Es tan claro lo que digo, ¿no? Tienes razón. Tengo todos los... ¿Dónde puedo? Claro, eso lo va a caer ahora. Vengas aquí a desmentirlo. En España no. No, no, no. Sostengo, pero digo... No, pocas veces, pero... Te digo, lo que está diciendo a mí me parece bastante coherente. ¿Vos no te equivocás nunca? Que Cristiano ha sido... Yo mucho. Y yo cuando me equivoco lo reconozco. Pero digo que lo de Cristiano es bastante evidente. En las semifinales... Digo, estar en la par, digo. Ha metido cinco goles en las semifinales. Y ha metido al Madrid en la final. Es cierto que el Messi se ha aparecido en dos partidos importantes. Eso es lo que dice él. Lo hemos dicho aquí también. Único. Lo que llega a molestar de Lieberman, ¿qué es? Sí, perdón. Y destaco ahí, destaco ahí cómo juega. Pero cómo destaca. No, no, un momento. Elogios a Messi. Pero vos querés que lo elogie. Que juegue bien, macho. Que la rompa. Que la agarre. Que deje dos en el camino una vez con la selección argentina. Le hizo con esa Nigeria. A Irán. Y eso no contó. Pero no sirve para nada eso. En la final del mundo. Miró el piso en la final. Que si no nos hubieras ni clasificado para el Mundial. Miró el piso en Estados Unidos contra Chile. Miró el piso en Alemania contra los... En Brasil contra los alemanes. Jugó bien un poquito contra Chile en Chile. Dejate de joder. Messi, con la selección argentina, la verdad, su prestación ha sido buena. Buena. ¿Tamal? Si no fuera por Messi, no hubierais llegado, no hubierais... Incomprobable. Incomprobable. No, incomprobable, no. Incomprobable. Incomprobable, no. Que llegue al Bernabéu. Incomprobable. Que llegue al Bernabéu. Si me vuelo con el cuidado... Escúchame, que solo miras cuando jugáis contra Nigeria. Cuando jugáis contra Nigeria. Yo te digo... Pero viste el clásico. Viste a tu amigo Cristiano en el clásico. Viste quién decidió el clásico. Viste qué golazo. ¿Pero a qué sirvió el clásico? Si salió campeón de Real Madrid, maestro. Correcto. Pero ¿sabes qué? ¿Para qué sirvió? En el duelo directo, sí sirvió. ¿Qué duelo directo? ¿Quién es decisivo en ese duelo directo? Esto es Real Madrid contra Barcelona. No hay duelo directo. ¿Quién fue más decisivo? No es tenis. No es Djokovic contra Murray. ¿Sabes quién es? Eso es fútbol. Once contra once. ¿Sabes quién ha sido más decisivo? La Liga la ganó el Real Madrid, Kim. ¿Sabes quién ha sido más decisivo en el Madrid? La Liga la ganó el Real Madrid. Más que Cristiano, Sergio Ramos. Perfecto. Mira el valor de los goles de Sergio Ramos. ¿Pero dónde me llevas? Pero no te venden a Argentina hablar de Sergio Ramos porque tienes que hablar de Cristiano. No te vayas. Para criticar a Messi. No lográs sostener. Para criticar a Messi. ¿Cómo? Pero realmente es más importante. Sergio Ramos ha sido más importante y sus goles esta temporada en el Madrid que Cristiano Ronaldo. Lo felicito. Pero hablas de Cristiano porque es el discurso que te vende a ti. ¿Quién ganó la Liga? Comparar a Cristiano con Messi es el que te vende. ¿Quién ganó la Liga? ¿Quién ganó la Liga la ganó? ¿Pero sabes por qué? ¿Para qué sirvió el clásico ese? Por la segunda unidad del Madrid. Sí, porque tiene una plantilla más amplia, porque tiene más capacidad de rotación, porque Zidane gestionó mejor la segunda unidad, los jugadores menos habituales. Por eso ha ganado la Liga. Violín, como dijo Alexander, Violín. Porque el Barça se fue a Coruña y Palmó. Porque se fue a Malaga y Palmó. Violín. Porque se fue a un juego contra el Betis y Palmó. Pero a ti, a cabo. ¿Sabes cuál fue la última victoria argentina? Lo que no puede ser es que cuando le han levantado la sanción y tú estés diciendo que Messi era culpable. Que Messi era culpable. No, que bochorno que digan lo contrario. Es el culmo. Es el culmo. No, Martín, es el culmo. Es el ejemplo que le das a los chicos. ¿Vos tenés hijos? ¿Ese ejemplo le das a tus hijos? ¿Cuál? ¿Está bien decirle la concha de tu madre al árbitro? No, Martín. ¿Ese ejemplo le das a vos? ¿A ti te parecía normal cuatro partidos, Martín? ¿Te parecía normal? ¿Podemos charlar? Sí, claro. ¿A vos te parece bien decirle en la cara la concha de tu madre al árbitro? Eso no merece una sanción de cuatro partidos. Contestame, ¿te parece bien? No, Martín. Un segundo. Los antecedentes de la FIFA son cuatro fechas. Sí, es para cerrar los cioncos. Justo había jugadores rivales. Había compañeros tuyos en Argentina a los que tú llamas chupamedias. No, ningún chupamedia. Cada uno puede opinar como quiera. Yo opino que estaba perfecto. Los cioncos chupamedias a los que esos a los que llamabas de esa forma sacaron imágenes de rivales de Messi en ese mismo partido que le habían dicho cosas peores al árbitro y que no habían sido sancionados. ¿Pero qué tiene que ver eso, señor? Sí, tiene que ver, Martín, porque hay que ser absolutamente imparcial. Ya, yo tengo un hijo, lo criamos muy distinto. Mi hijo sabe que decirle la concha de tu madre a alguien está muy mal y no se dice. Está muy mal y no se dice. Fútbol, es verdad que no hay que decirlo, pero sabemos en qué mundo está. ¿Puede suceder? Fútbol a 200 pulsaciones. ¿Puede suceder? Perfecto. Como cometes errores tú, yo los cometo. Y Messi también. ¿Y qué no me responde cuando nos equivocamos? Estapamos los oídos. ¿Y cuándo? ¿Cuándo? 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 El marijo al final de la Champions, por cierto. El marijo al final de la Champions, pues ustedes me traen acá a pelearme con él. Escúchame a todos. Pero me pelea todo el tiempo este muchacho. No, pero ¿qué ha dicho? No, no, no. Yo encantado de la vida. Ah, claro, ahí. Encantado de la vida de estar acá, encantado. Por eso, por eso, sí. Si Messi insulta al árbitro, yo en ese momento, ¿sabes qué dije? Que cuatro fechas me parecía un exceso, pero que era culpable. Y me pareció una vergüenza que le hayan levantado la sanción habiendo purgado una sola fecha. Porque no puede ser igual decirle el insulto que él le dijo al árbitro, que no lo voy a repetir, ya lo dije tres veces, que agarrar a alguien de la camiseta, que es la misma sanción de una fecha. No es lo mismo. Entonces, me pareció muy feo, ¿sabes qué? Que él no diga, sino que la FIFA, la AFA le pidió que fuera. No fue. Y lo criticaste, es verdad. Sí, claro. Porque tiene aquí, perdón. Porque si le criticabas diciendo, si no levantan la sanción, claro, es que Messi ni se digna a ir. Pues mira, no se dignó a ir, porque quizá estaba convencido de que cuatro partidos era absolutamente injusto, o quizá sabía que la FIFA le iba a levantar la sanción porque era injusto. ¿Sabes qué dijo él cuando uno se equivoca, todos nos equivocamos, no? Lógico. ¿Sabes qué me enseñaron a mí cuando me equivoco? A decir que me equivoqué y a pedir perdón. Perdón. No a sostenerlo. ¿Está bien? Él dijo que no dijo lo que dijo, que no incurrió ninguna conducta antidisciplinaria, cuando lo que tiene que decir como ejemplo del mundo que es para todos los chicos es, me equivoqué, me he traicionado en los nervios, pido disculpas, se terminó. ¿Sabes que Messi como Cristiano tiene un montón de gente alrededor en su entorno? Estuvo mal asesorado. Estuvo mal asesorado. Estuvo mal asesorado. Estuvo mal asesorado. Al final, culpable del trono, tiene mucha gente alrededor, nosotros lo sabemos también. A ver, tenemos la final, no sé si se va a jugar, Juanma, porque el de Messi está apasionante. Sí, 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 sí. Es apasionante. Cuéntame, Juanma, que vienes aquí, Juanma, y vuelves a sacar el tema de Martín. No, 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 no. Incendió el tema. No, no, no. Incendió el tema. Por cerrar, creo que la final se juega, al final nos ha suspendido y no está Messi en ella. Y hay una cosa que sí quiero apuntar sobre esto y cierro ya, cierro el tema ya. Pero, si no se trata de cuestionar que Messi es un fantástico jugador, si es que hay que estar ciego para no ver que Messi es un fantástico jugador. Ahora, hay muchos aquí en España y en el mundo que habéis convertido la admiración a Messi en una religión. Y yo estoy contra eso. Esto es un juego. Es fútbol. Esto es fútbol. Y lo que yo digo es que Messi tiene que demostrar año a año, año a año, como todo el mundo en su profesión, que es el número uno indiscutible. Y el último año no lo demostró. Y este año lo ha vuelto a demostrar, Juanma. Lo ha vuelto a demostrar. A ver, también es verdad que ha tenido que pelear contra muchas cosas en el Barça. Pero, ¿cómo Cristiano? Ese año ha habido un error de planificación en el Barça, que sabemos todos. Y Messi llegó mal al final de temporada, pero es verdad que Messi salvó un montón de partidos. Pero si solo falta que le den la llave de la Sagrada Familia, Messi. Pero pregúntenle a Martino por qué estuvo querido a la Selección. A Messi solo falta a Martino por qué estuvo querido a la Selección. Pregúntenle a Martino por qué estuvo querido a la Selección. Bueno, pero realmente hay que zarandear bastante para que realmente salga todo. Es decir, en el fútbol argentino estamos mal. Te digo que se debe estar trabajando... ¿Rosario, Jorge, otra vez Rosario? No, perdón. Ahí está el asunto. ¿Sabes por dónde voy? 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 ¿Me dejas tres temas, por favor, que le tengo que puntualizar? Son 10 segundos. Son 10 segundos. No, sí, pero le tengo que contestar rápidamente. Uno, Jorge, uno rápido. Uno rápido. Dice Martín, dice, yo quiero ser campeón del mundo. Y le estáis rebatiendo con quién juega Messi. ¿Que Cristiano ha sido campeón de Europa con Portugal? ¿Con Portugal, de verdad? Pero pídele a Cristiano. ¿Por qué no le pides a Cristiano? ¿Por qué se sacamos campeón de América? ¿Por qué no le pides a Cristiano que sea campeón del mundo? ¿Por qué no se lo pides? Distinto, te digo, distinto. ¿Por qué? ¿Sabes qué sería la analogía en Argentina? Cristiano ganó en la Eurocopa. ¿La Copa América? No, la Copa América. Sí. No la ganamos tampoco con Messi. Llegó a la final, correcto. ¿Llegó el solo a la final? ¿Llegó el solo a la final? ¿Llegó el solo a la final? ¡Llegó el segundo a la final! La última a la de Copa del Reino. ¿No contra el United? El solo a una final. Marcando de cabeza, que yo estaba en Wembley. ¡Marcando goles! ¡Marcando goles en todos. ¡Fetejaste! 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 Y yo quiero fetejar con la selección. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo en que en el Barça es intocable, indiscutible, y la asignatura que tiene Messi, yo cuido a mí, yo cuido a mí, con la familia, digo que, ¿cómo voy a cuidar a Messi? Este hombre me dice, cuídale, ¿qué cuídale? Tiene 30 años, dos huevos así de grande, 30 años tiene, ¿cómo cuídale? 30 años tiene, maestro, ¿cómo le voy a cuidar yo? Si cuida solo, perdón, y muy bien lo hace, tiene una hermosa familia, es un recontra crack, para que no queden las cosas tergiversadas, es un crack, tiene una hermosa familia, es un gran pibe, todo. Ojalá gane un título con la Argentina, cosa que no pudo hacer, ganó torneos juveniles. ¿Has hablado con él, Martín? ¿Cómo? ¿Con Messi hablas? En su momento hablaba con él, con el papá, y después nos bancaron la crítica y me dejaron hablar y yo lo acepto. O sea, después de la crítica dijeron, se acabó. Y, perdón, y antes de la crítica yo nunca le pedí nota, no le pedí nada, yo no necesito una nota. ¿Qué entrevista le has hecho en la entrevista a Messi? Creo que una vez en radio, en el 2008 en radio. Sí, pero después, bueno, después, mi hermana me ha dedicado victoria. Voco habla mucho. Martín, tú sabes bien que este quema vende mucho en Argentina. ¿Cuál? Ir en contra de Leo vende mucho. Al revés. No, no, Jorge, le tengo que contestar. No le contesto. Hace afirmaciones que quedan ahí. No le contesto. Es verdad que ir en contra de Messi funcionó en Argentina. No le contesto. Jorge, has hecho una afirmación que no sé si es verdad. Sí, sí, pero ahora le voy a contestar. No, no le contestes nada. No, es una afirmación que has hecho tú. En Argentina funciona meterse. Jorge, déjame acabar la frase. Maradona. Funciona meterse. Maradona le dijo en un estadio después y a los tres días, chúpemela. Eso sí que me... Yo salía... Hicimos un programa. Yo lo dije en tu programa. Sí. Sentí vergüenza con Argentino. ¿Puedo? Este señor está reivindicando. Yo acepto, acepto que Maradona... ¿Puedo contestarlo? Perdón, acepto que Leo tiene que pedir disculpas. Perfecto. Y tiene que ser sancionado. Incluso no le debieron quitar los cuatro partidos. Lo comparto también en la distancia. No, yo creo que eran cuatro o mucho. Pese al riesgo que significa no estar en Rusia. Cuatro o mucho. Pese al riesgo que implica no estar en Rusia y que Argentina se vea perjudicado en todos los órdenes. Incluso económicamente. Pero Maradona... Pero lo de Maradona, que estemos ocultando lo que ha hecho Diego Armando Maradona, que ha dado la vuelta al mundo, con ese chupemela en Montevideo, eso fue escalofriante. No fue chupemela, fue el latín en adentro. Bueno, no, no, que me la chupen, perdóname. Bueno, también, también, también. Me da lo mismo, que la tengan donde quiera. Que la tengan donde quiera. Que la tengan donde quiera. Y tercero. Y tercero. No, 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 pero ese distinto criterio... Bueno, que lo tenía que resaltar, déjame terminar. No, 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 que es un día de un tercero. Que estás hablando del nivel, los compañeros de viaje en su historia de Messi. ¿De acuerdo? Pero los compañeros de viaje de Cristiano Ronaldo son muy buenos. Claro que sí. No, sí, claro. Entonces, también Ronaldo se beneficia de la orquesta que tiene a su lado. Sí, le quiero decir algo nada más, que hables del desconocimiento. ¿Sabes desde cuándo no me hablo con Maradona yo? Desde cuándo no me hablo con Maradona. Dejame que complete. Sí, sí. ¿Desde cuándo no me hablo con Maradona? Desde el día que dijo eso en el centenario. Ah, te honra, entonces. Entonces, claro. Es que es eso que hay que explicar a este muchacho. Yo soy igual con todo. Este muchacho, este muchacho, se llama Kim Domenech. Pero es argentino. Ah, es así, este muchacho, así como en tono coloquial. Coloquial. Se ha notado que era coloquial. Pero, muchachos, muchachos, blanco y negro. Claro. Bueno, Linterman, que ya es hora para... ¿Tienes el lío mañana en España o qué plan tienes de vida? Martín. Estoy analizando todavía. Estoy analizando. Vine con mi hijo, que cumplió años. Sí. Y como uno de los propósitos del viaje era conocer a Cristiano, hacer una entrevista. Sí. Él cuando escuchó no tuve manera de que nos viniera. Además era su cumpleaños, fue un regalo hermoso. Y te digo, lo que lo destaca a Cristiano como persona, que quería contarlo antes. Sí. Estoy seguro que Messi no hace una cosa así. Es que el tipo es un tipo terrenal. Porque él un día habrá escuchado una cosa que dije de él. Y él me empezó a seguir en Instagram y él me empezó a escribir para agradecerme lo que yo decía de él, siendo argentino. Y me parece que eso marca que es un tipo que está con los pies sobre la tierra. Un extraterrestre con más de 100 millones de personas que lo siguen en redes sociales. Es tremendo. Tiene la delicadeza de seguir a un tipo que no sabe ni quién es. Yo le he hecho una nota vaga en el 2008, al paso. Pero claro, es también entendible. Demoledor. No, pero aquí me parece muy interesante y muestra la humildad. Que la gente sepa nada más cómo es. La gente debe saber cómo es. No, no, que me parece bien. Es un gesto, la verdad que a mí... Me estoy planteando empezar a hablar muy bien de Cristiano, a ver si me siguen en Instagram y me pones a seguir. Lo que pasa es que hay una gran diferencia. Si ese fuera tu objetivo... ¿Quién es que si tú eres argentino? ¿Estás celoso? ¿Tú eres argentino? ¿Le llama la atención a Cristiano normal? ¿Que alguien que está en Argentina que le decía tanto? Si ese fuera tu objetivo sería muy triste. Imagínate lo que le llamó la atención a Cristiano, efectivamente, que un argentino... A ver si Juanma Rodríguez hablase de Messi, como habla de Cristiano, Messi le seguiría a Juanma. Sería muy triste que ese sea el objetivo de Quim, el objetivo tiene que ser muy supergador. Mi objetivo fue hacer periodismo, a él le pareció llamativo que yo dijera eso siendo argentino. Lo es, lo es. Y a partir de ahí establecimos un contacto y le pregunté si podía venir a entrevistarlo. Muy bien, muy bien. Fue un tipo... Escuchen esto, porque la gente sabe cómo es, pero tal vez no tanto. Hoy cuando salió del vestuario y él ayer en la red social, que te molesta que me siga, pero me sigue, ¿qué querés que haga? Si quiero tacho, lo borro, lo bloqueo. Vio que el compañero de mi hijo, porque ayer puso muchas fotos y no sé qué, y hoy salió del vestuario con una camiseta que decía muchas felicidades Blas, que es el nombre de mi hijo. Pero si sabes que Cristiano es un fenómeno, caray. Bueno, pero él no sabe, entonces le estoy contando. Sí, en el fin sí lo sabe. Claro que lo es. Lo que he intentado transmitir y no te lo tomes. Entonces, yo creo que a Messi, cuando te digo, tenéis que cuidarle, que tú dices, yo cuido a mi hijo, no. Sí, no, es grande. O sea, Messi realmente, aquí Lobo Carrasco un día se sinceró y precisamente después de escucharte a ti, dijo, no lo merecen. Los argentinos, cuando te escuchaba a ti, decían, no merecéis a Messi. Te digo esto para cerrar, cuando juega Argentina yo los invito a que lo hagan, porque si no es imposible opinar. Es imposible opinar. Bueno, la televisión, la televisión ahora hay cuatro casas de todo. No, pero le invito a él para que lo haga, porque si no es imposible opinar. Te voy a seguir en Instagram y me invitas a Argentina. Yo te sigo a ti, pero te digo algo. Yo fui al Camp Nou y vi cómo se vive un partido con Messi, ¿está bien? Sí. Y también estuve en el Monumental. La gente muere por Messi y los que no entienden de fútbol van al Monumental, que es la cancha de River, donde se juegan los partidos de Argentina, solamente a verlo a él. Entonces, es mentira que no se lo cuida, es mentira que no se lo quiere. En la Argentina se lo ama y por eso alguien como yo, que tal vez lo cuestiona, es visto como un vende patria. ¿Está bien? Cuando esto nada más que es fútbol, porque no perdamos de vista que esto es fútbol nada más, ¿no? No es ni patria, ni nación, ni mucho menos. Ni el Barça tampoco, que cuando dices el discurso de la bandera y la bandera catalana, tampoco tiene nada que ver, que aquí hay culés que ni la bandera catalana en el balcón, culés de todo el mundo, que admiran a Messi. Incluso hay madridistas, aunque no te lo parezca, yo me encuentro miles de madridistas que me paran por la calle y me dicen, soy del Madrid, pero reconozco que Messi está a otro nivel. Pero pará, yo también lo reconozco. Quiero que, claro, yo también lo reconozco, pero lo único que digo es que no está a otro nivel, está al mismo nivel que Cristiano, nada más que eso. Yo creo que no. Martín Bernal, un placer. Gracias, un placer, un placer fue mío. Muchas gracias a todos. Gracias a ti. Gracias. Un gusto. Una pregunta que me ha sonado, ¿para qué está la chica ahí? Mensajes, para leer mensajes. ¿Y cuándo lees? ¿Cuándo te vas? ¿Cuándo te vas? ¿Cuándo te vas? La reflexión ha puesto. Espera, espera, espera. Yo quería escucharla. ¿Hay algún mensaje crítico para Martín? ¿He decorado o es de verdad? No, es de verdad. Tienes que ver una pregunta más. Y lo haces muy bien además. ¿Mensajes para él? Sí, muchas opiniones sobre Lieberman. Mensajes para él. Hay de todo. Fuega, fuega, fuega. Fuega, fuega, fuega. Bueno, pues sobre Lieberman y su opinión sobre Messi. Yello dice, con cinco balones de oro a Messi deberían tenerlo en un pedestal, pero en gustos no hay nada escrito. Messi tiene fans, pero también tiene detractores. Fernando dice, Lieberman debería alabar a Messi siempre y no cuestionarle en todo lo que haga o diga. Al fin y al cabo... Un abrazo, pero no es periodismo eso. Al fin y al cabo, ambos son argentinos. Pedro dice, Messi es el mejor del mundo sin discusión y si no ha ganado con Argentina es porque los demás no están a su altura. Lucas opina, los centrocampistas del Barça hacen que Messi se sienta cómodo. En cambio, con Argentina, aunque con jugadores, aunque los jugadores son muy buenos, no están adaptados al juego de Messi. Por ahí viene él. Tony piensa que la diferencia principal de Messi, del Messi de Argentina con el del Barça, es que el Barça juega para Messi y Argentina quiere que Messi juegue para ellos. Javi dice, Lieberman acaba de decir la misa. En el Barça juega con megacracks, en Argentina juega con muy buenos jugadores, pero tiene una de cal y una de arena. Y Adri dice, Lieberman es de los periodistas argentinos con más sentido común que hay porque no teme a decir lo que piensa. Bueno, les agradezco a todos, un placer para mí y gracias por recibirme de su casa. Gracias. Y andal monumental. Y mirad cómo... Te voy a seguir en Instagram a ver si tengo suerte y me invito. Espero que sea verdad. ¡Chau!